Es muy bonito aquí ¿Y tú, brinca? Brinca Yo no No ¿Qué te sientes? ¿Espérame ahí? ¿Espérame ahí? ¡Gracias! 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 Rafael, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pio, Pio, Pio P? Rafael ¡Ya! ¡Tres más pobre! ¿Han? ¡Cobre! ¡Cobre! ¡Oh, sí, sí! Trying to record the crowd en La Vega muy temprano aquí en La Vega mejor de Santiago ir Santiago ahora? por qué? aquí cerrado no VIP más dinero sí para VIP y 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 yo te tengo ahí la cosa para que te la lleve la cosa para el pelo que tú me dijiste y un dulcito te hice y Muchas gracias. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Ella es su madre. Mi madre. Ok. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Todo bien? Sí. Ok. Gracias. ¿Dormiendo? Se durmió. Estábamos solitos aquí. Ok. Estábamos solitos. Mi suegra. Preparándole un jugo a mi niña. Así. Mi vieja suegra. Puede de la confianza que lo hice con amor. ¡Mmm! ¡Ay, guau! ¿Quieres probarlo? ¡Mmm! ¡Sí, por favor! ¡Mmm! ¡Vámonos! ¡Mira, Kayla! ¿Qué es? ¡Quieres probarlo! ¡Eso es de ella! ¡Mmm! ¡Eso es tuyo! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Llévate y vaso! ¡Vos vamos para atrás! ¡Mmm! ¡Muchas lo haces, amor! ¡Ya, muy bien! ¡Gracias! Malecón, fui perdiendo los detalles, eso hizo que te falle Chinga chinga, fui cogiendo el puto a la calle Te habló mentira, enamoraba a tus amigas Hasta que tu corazón explotó con una ojiga Hoy te quieres marchar, otro ocupa mi lugar Que te hacía reír mientras yo te hacía llorar Tell me when you're coming home I miss you so I am not the same without you Never wanted you to go Baby when you're coming home You'll see what's bad, I'm not the same I miss you so I am not the same without you Baby when you're coming home I miss you so I am not the same without you Me vuelve con tu papi, olvídate de chisme Pregúntale a Marta Antoni, ¿qué es lo que se tiene el cielo? Aparte el amor no existe, entonces vamos a ser En el corazón tengo un tatuaje con tu nombre Y dice que tú eres mi mujer y yo tu hombre Tell me when you're coming home I miss you so I am not the same without you I miss you so I miss you so I miss you so ¿Cuándo vamos a vernos pa' comernos? Si se te olvido yo te lo recuerdo ¿Cómo te lo hacía? ¿Cuándo te venía? Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo ¿Cómo te lo hacía? ¿Cuándo te venía? Vamos a repetirlo, te enseño y que decirlo Dime si quieres sentirlo Es que no es lo mismo, hay lo que vivirlo Si lo subes más mi tierra que disminuílo Encima trépate como el cola y acuérdate ¿Qué haría? Ese favorito el que lo sabe soy yo Da el talento en tu cuerpo, el que nunca fallo Tienes que aceptarlo pero sé que fui yo Fui yo, baby Dime si andas con ese bobo cuando sola Yo en el Mercedes y el 3 tienen el coro ya Si un día de esta bella en la tita descuida Yo voy a hacerte enviarme cuando vamos a vernos pa' comernos Pero tanto se merece el amor mejor de mí Me gustas mucho, pero lo nuestro no me vio pasar el cielo No me pidas que eres su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir No me pidas que eres su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir Que no pago por mí Y yo no voy pasar de muy bien Y yo no puedo hacer sufrir Muy bien Y yo no puedo hacer que hacer 그 buen día Si quisiste volar, con otro cuerpo quizá, todo lo nuestro pasado. Que equivocada estás, pues no lo lograrás, todo esto con amor, mató una novela más, y qué más da. Que más da mi amor, que equivocada estás. Muchacha. Hoy lloras, y me culpas, pues bien sabes, que yo también sufrí. Quiero volver a mi lado, pero las puertas se han cerrado, porque a mí, no se me puede olvidar. Que ni siquiera me guardé, que el pudor de mi cura. Tu hija es la culpable que este amor se me ha acabado. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Marino 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 Las mujeres son como la naranja No sale tuya, no sale tuya, no sale tuya, no sale tuya Que los hombres son como el candistera A comer la masa y a dejarlo muerto 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 Y a tener이를 A comer la masa y a dejarlo muerto Zumba Y volvió el swing, Ronaldo Y tiempo que lo trajo, Llovero Volvamos a mí 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 ¡Vamos! ¡Wow! ¡Mita besa! ¡Vamos! 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 ¡Vimos! ¡Vamos! 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 A través de esta canción Solo quería que supieras Cómo me siento Era solo eso Era solo eso Pero que quiero que lo vamos a hacer Sé que nada pasará Cómo me siento 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 Cómo me siento